...de dinero en plena calle de Teherán. Para la mayoría de los iraníes es la única oportunidad de obtener dólares o euros. Las sanciones estadounidenses aislaron al país del sistema financiero internacional y muchos se ven obligados a aceptar las usureras cotizaciones de los cambistas como los emprendedores que piensan en viajar a Europa o los jóvenes que desean estudiar en el extranjero y no podrían financiar sus estudios con reales iraníes. Zahar Galambor tiene 30 años, estudia en Francia y conoce este problema. En una visita a su familia en Teherán descubrió una aplicación que le permite realizar transferencias a cuentas occidentales a través de bitcoins. No hay alternativas. La única solución que tendría sería volver a casa y traer dinero cada mes. La aplicación se llama Fast Chain y fue desarrollada por una startup en Teherán. Un equipo joven maneja la plataforma que permite cambios pequeños a euros, dólares o francos suizos. Esto sí, por un camino sinuoso. Según sus fundadores, envíos de hasta 4.000 euros no deberían causar problemas. El sistema funciona también a la inversa. Por ejemplo, si alguien en Europa busca pagar por su hotel en Irán. Los turistas que visitan Irán pueden usar nuestro software y simplemente pagar con su tarjeta de crédito. Cambiamos el dinero en Irán y el destinatario, por ejemplo, el dueño del hotel, recibe los reales iraníes. La plataforma también se puede emplear para otros usos del comercio electrónico. También podría ser una solución interesante para los emprendedores iraníes que quieren importar del occidente o para los europeos que hacen negocios en Irán. Pero las transferencias de criptodivisas no son tan sencillas, dice Dagmar von Bonstein de la Cámara de Comercio Alemana en Teherán. Sobre todo porque precisamente las empresas extranjeras tienen que seguir escrupulosamente las reglas y leyes del comercio. Aquí en Irán nunca está del todo claro hasta qué punto se pueden utilizar las criptomonedas. Quizás sea una posibilidad para las empresas medianas y pequeñas, pero sinceramente espero que se anulen las sanciones antes de vernos obligados al uso de criptodivisas. El fundador Emad Panay y su equipo estudian muchas maneras de emplear su plataforma, pero apuestan a crecer a través de los cerca de 20.000 estudiantes iraníes en el extranjero. Estudiantes como Sahar Galambor que promocionan a Fars Chain de boca en boca y cada año envían a través de la aplicación hasta 10.000 euros.